Es un país muy triste y si ustedes me permiten, es el país que produce lo que quizás yo me siento más orgulloso de la Argentina, que es su poética tanguera. En el tango de 1926, que es el mismo año en que aparece El juguete rabioso de Arlt y Don Segundo Sombra de Guiraldes y El ángel de la sombra de Lugones, que es una muy mala novela esa, se estrena un tango que no tiene éxito, de Enrique Santos de Chépolo, que se llama Que va Chache. Yo voy a leerlo, nada más, ustedes saquen las conclusiones. Es una mina que le reprocha al compañero que tiene que es un idealista, que es un idealista, que creen ideales todavía y trata de demostrarle que es medio alcohete eso. Entonces, Di Chépolo escribe, la mina le dice esto, lo que hace falta es empacar mucha moneda, vender el alma, rifar el corazón, tirar la poca decencia que te queda, plata, plata y plata y plata otra vez. Así es posible que morfés todos los días, tengas amigos, casa, nombre, lo que quieras vos. El verdadero amor se ahogó en la sopa. La panza es reina y el dinero es Dios. Pero no ves, Gilito embanderado, que la razón la tiene el de más guita, que la honradez la venden al contado y a la moral la dan por moneditas, que no hay ninguna verdad que se resista frente a dos pesos moneda nacional, vos resultás haciendo el moralista un disfrazado sin carnaval. Tírate al río, no embromes con tu conciencia. Sos un secante que no hace ni reír. Dame puchero, guardate la decencia. Vento, mucho vento, yo quiero vivir. ¿Qué culpa tengo si has pillado la vida en serio? Pasás de otario, morfás aire y no tenés colchón. ¿Qué va, chaché? Si hoy ya murió el criterio, vale Jesús lo mismo que el ladrón. Este es un gran poema, un gran poema, un gran poema.